...turistas, cuando tenemos la oportunidad de viajar a Europa, de viajar a París, ir a conocer Notre Dame. Hay una familia de uruguayos que estaba por allí y que 20 minutos antes de que ardiera la catedral, la recorrieron, la visitaron y al salir de allí después no podían creer lo que estaba pasando. Estamos en contacto con Andris Cooper, es uno de los integrantes de esta familia de uruguayos que está allí. Buenos días, Andris, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buen día. Bien, buen día. Bueno, ya vemos que seguís el paseo, el turismo, porque ya son 5 horas más, es parte de tus vacaciones, pero contanos cómo fue, cómo sucedió, cómo se enteraron, cómo lo vivieron. Mirá, nosotros llegamos ayer a París de tarde y a las 4 almorzamos algo y caminamos un poco hacia Notre Dame y llegamos a la esplanada de ahí, a mucha gente como siempre. Y había una cola muy larga, como de 60, 70 metros, y dijimos, bueno, vamos a entrar. Y ahí iba bastante rápido. Y entramos más o menos 6 y 5, 6 y 10 de la tarde. Y estuvimos adentro 15, 20 minutos porque había una cantante. Ahí estaba muy agradable todo. Sacamos fotos de adentro, todo. Salimos, sacamos más fotos y después cruzamos el Sena y enfrente hay una librería que se llama Shakespeare and Company. Y tuvimos 5 o 10 minutos adentro. Salimos y estaba con mi hijo y miramos, y ahí hay una parte con andamios. Y había muy poquito humo saliendo, pero apenitas, como una nada. Entonces, me pareció bastante raro y me acertí a un policía, que hay muchos en la vuelta. Y le digo, mirá, no sé, ¿qué te parece algo raro eso del humo? Y ahí enseguida, ellos no se habían dado cuenta, y enseguida empezaron a escuchar por sus audios internos y walkie-talkies que algo estaba pasando. Y bueno, el tema es que en 10 minutos, ese humo, pequeño humo que había, pasó a ser realmente importante. Y a los 20 minutos ya era una cosa casi imposible de controlar. Y todavía no había llegado ningún bombero. Había muchos policías y autos y viniendo y sirenas por todos lados, pero no había bomberos. Y recién llegaron, pasaba la media hora, y como que se demoró un poco. Había tantos autos ahí en esa zona que es muy difícil de llegar, es impresionante, era una hora a pico. Y bueno, llegaron un par de carros de bomberos y desplegaron sus escaleras. Pero es tan alto el Notre Dame que una vez desplegaba, sacaron, tiraron el agua, y el agua, te digo, no llegaba prácticamente a las paredes de Notre Dame. Y bueno, no había forma de apagarlo. Y ahí, bueno, empezaron a caer cenizas ardientes y la policía nos empezó a correr. Y bueno, pero había miles de personas, ¿no?, mirando esto en todo momento. Nosotros estábamos más o menos a 100 metros o 120 metros de donde estaba sucediendo todo. Y ahí nos corrieron, para otro lado, y cruzamos escena por otro puente. Todas las paredes cortadas, la il de la Cité, totalmente cortada, ningún auto entrando, ningún auto saliendo. Después cortaron la gente, nadie podía entrar ni salir. Mucha seguridad. Estuvimos en un momento a un señor que se quiso meter con un bolso. Lo agarraron para afuera, le revisaban el bolso, todo medio violento, así. Había mucha seguridad. Y bueno, estaba la gente llorando, gente rezando, en las rodillas rezando. Muy, o sea, horrible la situación. Porque era como que nadie, no se podía hacer nada. Y nosotros pensábamos, bueno, ahora vamos a agarrar. Y no, y seguía, y más, y más, y más. Y pasaban las horas y no cambiaba la situación. ¿Y cómo está hoy París? Mirá, nosotros estábamos acá, cerca del Louvre. En el jardín de Tulerí. Y bueno, la gente vive normalmente. Yo tuve una reunión con un francés ahora a la mañana. Y bueno, está como que la cosa sigue y se va a reconstruir y la vida sigue. Pero está, como, como... Ahí se nos cortó la comunicación, Andrew. No sé si nos estás escuchando. Pero bueno, si no, le mandamos un abrazo grande y le agradecemos muchísimo. Es la vivencia de uno de los 13 millones de turistas que pasan por allí por año. Un uruguayo que estaba con su familia. Y bueno, la desesperación también de no saber qué pasa. Porque, como digamos que, digo, hoy la vida sigue. En París fue uno de los lugares donde también se vivieron atentados terroristas. Entonces, cuando uno ve la desesperación de bomberos, policía, la corrida de la gente, los autos y ese intento por llegar todavía... Y es un lugar icónico. Emblemático, claro. Claro. En la ciudad uno realmente se preocupa también por otros temas. Hasta ver que, bueno, que realmente evidentemente fue un accidente. Se están investigando, ¿no? Ahora las autoridades están investigando las causas del incendio. Es un símbolo, además, muy importante arquitectónicamente, porque como muchas veces se ponen, como ejemplo, las pirámides de cómo hacía la humanidad en determinados momentos para construir determinados edificios, Notre Dame es también todo un símbolo de la construcción occidental. Fijate que en el siglo XII comienza su construcción, que lleva un par de siglos, además. Y sobre todo, con un tema religioso, el rector de la catedral aseguró que se salvó al menos una de las tres reliquias de Cristo que alberga el templo. Y hablamos de la corona de espinas y las otras dos son un fragmento de la cruz de Calvario y uno de los clavos que lo fijaron en ella. Esas eran las que habían sido trasladadas durante la revolución y luego fueron de vuelta. Pero decíamos, 13 millones de visitantes, además, por año. Cancillería de Uruguay emitió un comunicado, lamentó lo ocurrido, se solidarizó, obra maestra de la arquitectura universal, hacer llegar la solidaridad del gobierno y pueblo de Francia ante el daño sufrido por la catedral icónica del catolicismo y de la ciudad de París, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Mundial. Es el mensaje del gobierno uruguayo y el embajador francés.